¡Vamos! 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 Celebrando el día campesino, con la fomada, con la china, con toda la comunidad. Es algo cultural, para rescatar la cultura. Todos somos campesinos, y orgullosos de ser campesinos. En Aguadarande siempre lo celebramos, el Día del Campesino. Nos reunimos todos y celebramos y hacemos la comida típica, la cual los campesinos comen. Por ejemplo, que si la arepa pelada, la cachapa, el queso de cabra, el suero, el picante, que si el mondongo, que si las carasotas fritas. Para ambientar un poco el día, cambiar, compartir entre todos, decidimos hacer este evento el día de hoy. Aquí estoy compartiendo con mis vecinos, mis compañeros de trabajo. Esto es muy bonito, primera vez que lo hacemos en nuestra comunidad. Y así también le demos el ejemplo a otras comunidades que también lo hagan. Así estamos activando un plan que nos dejó el presidente Chávez Frías, que motivemos entre los consejos comunales a revivir más la cultura, y las costumbres de cada pueblo que se ha perdido a través del capitalismo. Entonces nosotros tenemos, como venezolanos que somos, tenemos que rescatar todas las tradiciones de anteriormente. Esto es compartir, compartir una sopa, un hervido de chivo, compartir lo que tengamos. Una chicha de maíz, una chicha de maíz, claro. Eso es muy rico, porque nuestro maíz lleva un proceso. Un refresco no, eso es puro químico. Y la chicha es más natural, más natural, porque no nos va a hacer daño. La mayoría que estamos en nuestra comunidad somos del campo. Y es muy bonito saber que nosotros representamos a los campesinos en nuestra comunidad. Estamos en un proceso de agricultura, con siembra de arrecatar los jabones, colombrices y desperdicios para poder sembrar. Me llama mucho la atención el trabajo que se ha hecho desde acá en Lomas de León. Varias comunidades acá han asumido como poder popular, de estas personas que se asumen campesinos con orgullo, que asumen sus prácticas y que creen que es una forma de pensar de nuevo en cómo hacer comunidad, en cómo hacer sociedad. Y creo que son ellos los que tienen la respuesta a sus mismos problemas, a su mismo desarrollo. Celebro que estén haciendo aquí unas cachapas sabrosísimas y voy por la sopa que está llevando leña desde hace un buen rato. ¿Qué está haciendo ahí, pues? ¡Ay, yo! Yo estoy haciendo las cachapas, comadre! ¡Las cachapas, comadre! ¡Vamos paquita, comadre! ¡Yo que la aguardo pa' que se le dé el, compadre! ¿La qué? ¡Las cachapas! ¡Ay, Dios, comadre! ¿Y el que le ponga el queso? ¿Ah? ¿Y el que le ponga el queso? ¿Pero de qué? ¡De cabra! ¡Ay, menos mal, comadre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!